Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Bros. Y si, ya estamos en... en el cielo, ahora si, y vamos al... que es parte del mundo 5. Verán, el cielo está conformado por dos partes, la tierra, que... la parte de la tierra que está... que se ve en un mini mapa allá al fondo. Y el cielo en donde... cuyo punto de acceso es esta tubería y la torre de los cielos. A través de la torre de los cielos, se accede al cielo. Y sin más que decir, vamos a continuar. Y pillamos Power Up, sí. No podía ser más perfecto la... La super hoja para este nivel. Me paso todos los niveles, por arriba, por arriba y por arriba. Y llegamos. Llegamos rápido. Y aquí está Lakito esperándonos. Y... En el próximo recibiremos una sola vida. Eso es seguro. Y como ven, todavía nos queda un hermano martillo, bumerano, lo que sea. Y vamos al 5. Y aquí hay... Un suelo lleno de... De donas de infarto. Y listo. Ups. No sé por qué... No me respondieron... Ups. Pero... Bueno. F... Yeah. Por los mini Goomba. Más que por otra cosa. Bueno. No voy a gastar... Claro que no voy a gastar los trajes Tanuki. Y como ven, se alejaron los... Ups. Casi me pillaron el Koopa. Easy. Como... Como ven... Bueno. No. Voy a caer y ya. Y se preguntarán... ¿Por qué hice eso? Por la flor. Voy a usar una flor aunque... Luego no la necesite. Uy. Fallo más... Una escopeta de feria. Y tenemos la hoja. Y listo. Por esta tubería no puedo acceder. Y por esta sí. Y... Listo. Y ahí... Consigo el traje de Tanuki. Uy. Casi pierdo el traje de Tanuki. Y tiene casi las mismas propiedades de la hoja Tanuki. Pero... No he mostrado... Una... Una... Propiedad extra. Y listo. Ya. Vámonos. Ya sé. Y listo. Tenemos una moneda. Ah. Esa es la estrella. Bueno. Al menos me acordé casi. Y listo. Y nos transformamos en Estatua. Esa es la propiedad del Tanuki. De Tim, Marín, de dos Pingües. ¿Cuál de las cajas del I.D.? No lo sé. Y listo. El Tanuki... La Estatua eligió una flor. La Estat... Una Estatua... Que es un poder extra del Mario Tanuki. Vamos a ver. Si tengo suerte o no tengo suerte. No. Parece que no hay suerte en... En ese de las cartas. Esperemos. Toma. Y tenemos una caja de música. Y vamos por el seis. Y tenemos Parabuzzi. Uy. Me caí en un Parabuzzi. Bueno. Esto no es apto para... Gente nerviosa. Ups. Si. Me... Me puse nervioso. Y por eso caí. Y perdí el traje de Tanuki. Pero bueno. No pasa nada. Y listo. Uy. Casi pierdo... Por mi osadía. Ups. Me resbalé. Pero... Lo voy a pasar. Lo voy a pasar. Como que me llamo Jonathan. Yo me voy a pasar este nivel. Como que me llamo Jonathan. Y... Saltamos. Saltamos. Y... Mario... Chiquito. Salta sobre los Parabuzzi. Y... Tenemos un bloque. Uy. Y... ¿Qué has pierdo? ¿Serio? Uy. Eso estuvo cerca. Eso sí es jugármela. Saltamos. Hay que tener una cabeza bien fría para poder pasar. Y aquí estaba un chom de fuego. Que me saludó. Y... No pudimos pasar como Mario Tanuki, pero... Uy. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Por poco y me pillan un montón de la ki... De pinchones lanzados por la Kitu. Y... Y... El Thin Marín de Do Pingüe. ¿Cuál de las casas piliere? No lo sé. Una hoja. Una super hoja. Y... Perfecto. Saltamos. Y nada. Ese estuvo cerca. Bueno. Ven. Vémoslo ahí. Uy. La planta pirómana verde. Y... Ese es un bloque como cualquier otro. Y pillamos una vida más. El... Pongo el Super Mario. Más el champiñón. Y listo. Y pillamos una estrella. Bueno. Da igual. Aunque... Es el... Es el la Kitu molesto. Pero... Bueno. No. Uy. No. Eso estuvo cerca. Por poco. Y me pilla. Y pillamos la tarjeta estrella Y vamos al castillo Uy, casi no vi a Mario por el color rojo Por el fondo rojo, quise decir Aquí Mario Tanuki hubiera sido una buena idea Por su transformación en estatua Aquí hay huesitos Ups Sí, ahí me era perfecto el Mario Tanuki Ups, y me resbalé Ups, mal calculado el salto A ese paso se me va a acabar todas las vidas en ese mundo Saltamos Saltamos Y Entramos Este escenario que es Encamucla a Mario Por su color rojo Y listo Hay que Una estrella Que se va para atrás Ups Por ahí Ir tan rápido Me quemé Bueno Sabemos que no es el hongo Sino la estrella Me puso nervioso Burbuja Burbuja De fuego La burbuja de lava Ni me pregunten Cómo es que una Una Bola de fuego Puede Caer y subir Bueno Y me pilló Por Pillar una moneda Que yo no puedo con mi avaricia Y pillamos Esperamos Y Saltamos No vale la pena Pillar unas monedas Por Morir por Unas monedas No vale la pena Voy a ir Tranquilo Bueno Hubiera Hubiera aprovechado Para pillar al bu Con El poder de Starman Ups Vaya No me la esperaba Esas burbujas De clama Así que me Si que son Si que pillan Desprevenido a uno A ver Y yo la estrella Y listos Ah Creo que no Pillaré Al bu Con Con El Starman A no ser que A no ser Que sea más rápido Bueno Y listo Al fin Llegamos Y nos enfrentamos A boom boom Y Para boom boom Y derrotamos A boom boom Y no Boom boom Cero Ya están Como que No sé cuántas Me perdió La cuenta Pillamos la carta Y lo dejamos Y como siempre No hay suerte Para mi Y eso Y eso es todo No se olviden De darle like Si les ha gustado Este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía No lo están Y tampoco Se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A ElucioX TobyArts Carla Velásquez Volvazor999 Supercell ThatSquid Matsuyungamer Y Todo aquel que esté viendo Este video Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chao